Es indiscutiblemente el mejor, aquí está el genio creativo de la música típica, arriba el Prodigio. Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mis angelitas. Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mis angelitas. Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Es quieto por la mañana, que ella me abrace en la cama, y no me deja salir, si la vecina me llama. Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Raquel, Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Raquel, 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 Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Pero Raquel, Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mis angelitas. Pero Raquel, 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 Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Raquel, 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 Raquel déjame salir, no seas mala mis angelitas. Dos veas van a arrancar